El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11 ¡Qué Evangelio tan profundo, tan clave en nuestra vida cristiana! En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adulteras. ¿Tú, qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y, inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullando uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Hoy nosotros nos hemos retirado a un sitio hermoso, donde tenemos variedad de colores, de plantas. Es la naturaleza creada por Dios, que nos dice todo. Todo lo hecho para ti, para tu disfrute, para tu bienestar, para tu bien. Pues bien, recibamos en medio de esta belleza, la palabra del Señor, bella, por supuesto, supera, porque toca nuestro corazón. Y es el perdón a aquella mujer adultera, esa mujer mal mirada, esa mujer condenada de antemano a ser apedreada. Pero se encuentra en el camino con aquel que es todo corazón de ternura, de compasión y de misericordia. El corazón hermoso de Jesús, que precisamente al verla no la condena, la comprende. Y por eso le dice, yo, yo no te condeno. Eso sí, vete y no peques más. No peques más porque vas a volver a sufrir, vas a volver a tener episodios que no son agradables para la felicidad de tu existencia. Es lo que nos dice el Señor cada vez que nos vamos a confesar. Ahora, como esta mujer adultera, venimos en pecado, sí. Venimos apenados, sí. Pero nadie nos tira a la piedra porque allí está Jesús, mampar de misericordia y de amor. Y que precisamente nos baña con la belleza misma de su palabra, diciéndonos, yo te absuelvo de todos tus pecados. Donde nos dice precisamente esa realidad. Yo te perdono todo. Pero nos dice, como aquella mujer, anda, vete, pero no peques más. No vuelvas a caer en aquello que tú mismo, que tú misma ves, que no es conveniente, que no es hermoso, que no es positivo. Ves, anda, no peques más y tendrás así un pozo de felicidad en tu corazón que se hará surtidor de vida eterna. Gracias Jesús por ser corazón compasivo, tierno y misericordioso y que nos da siempre tu gracia y tu perdón. queremos agradecer hoy al vivero Ceresos por permitirnos en esta semana estar para ustedes transmitiendo no sólo la belleza de la creación que está realmente dándonos su inmenso amor, sino que nos permite dar la bella palabra. Ante esta belleza de la creación yo me acuerdo de San Francisco. Dice la biografía de él que alguna ocasión lo vieron hablando en el jardín y era que le estaba diciendo a unas rosas por favor no me griten más que Dios me ama y que Dios me da regalos fantásticos de belleza. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.